Desde Diarte presentamos los nuevos talleres que se han implementado en este año 2014. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Godoy, profesor del folclore del estudio Diarte. ¿Cómo marchan las clases? La verdad que muy bien, muy contento con las clases con los chicos. Aprenden muy rápido. Este es el primer mes con el tema de las clases folclore. Y las chicas con el oído que tienen aprenden rapidísimo. ¿Cuál es la idea de aquí a fin de año? ¿Que aprendan qué? La idea que tengo básicamente es que aprendan lo básico del folclore. Todo lo que tenga que ver con nuestro folclore nacional. No tanto como la danza, sino lo teórico. Que muchas veces uno no sabe lo que representa el folclore. Y después el chamamé, que es algo que me caracteriza. Así que enseñarles todo lo que sea a los chicos. ¿Qué requisitos hay que reunir para poder acceder a estas clases? Las clases son para los chicos de la escuela de Diarte. Estoy a cargo del segundo, tercero y cuarto año. Y lo requisito es estar en la escuela de Diarte y comenzar desde el principio y poder llegar. Seguramente es algo nuevo, tanto para tus alumnas como para vos. ¿Cómo te sentís en Diarte? Es algo nuevo porque la mayoría de las alumnas que tengo son chicas. Y yo me siento contento porque te prestan atención. Están atentas todo el tiempo a lo que uno hace. Y eso te da alegría y te da ganas de dar las clases. ¿Qué antecedentes tenés en la materia? ¿Cómo estás formado? Yo en la materia lo que tengo antecedentes es con el tema del chamamé. Estuve tres años en el ballet nacional de la fiesta del chamamé. Actualmente soy el Yerukuyara de la fiesta del chamamé. Acompaño a la reina en todos los eventos, tanto nacional como internacionalmente. Y esos son básicamente mis antecedentes por ahora. El mayor de los éxitos. Muchas gracias.